¡Barni, el novio! ¡Y Panchito! ¡Hola! ¿Cómo están los niños más inteligentes del mundo? ¡Bien! ¡Tío Barney, Tío Barney! Necesito que me ayudes a preparar unas galletas. ¡Panchito! ¡Chama, Tío Barney! ¡Chama! Escúchame, tengo que hacer unas galletas... Bueno, no, tengo que hacer las galletas más deliciosas del mundo. ¡Panchito! ¡Pero, Panchito! ¡Mira quienes nos acompañan el día de hoy! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Hola! Pero, escúchame. Tío Barney, ¿me mandaron a hacer unas galletas para demostrar mi aspecto? ¿Será que tienen que ser con forma de camión? ¡También tenemos que pintarlas de azul, como yo! ¡No, Panchito! Te voy a explicar. Pero primero, saluda a los niños. ¡Hola, niños! ¡No sabía que estaban acá! ¡Ah! ¡Tío Barney! ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Ellos nos pueden ayudar con las galletas? ¡Ay, Panchito! Déjame que te explique. No se trata de tu aspecto. Se trata del afecto. Quiere decir que debes hacer unas galletas con muchísimo amor y cariño. ¡Ay, tío Barney! ¡Eso quiere decir que haremos una fiesta y yo seré el anfitrión! ¡Comeremos muchos dulces! ¡Qué divertido! ¡No, Panchito! ¡No quiere decir eso! Las galletas son para que demuestres el afecto que le tienes a tus compañeros. ¡Porque se acerca el día de la amistad! ¡Guau, tío Barney! ¡Suena muy complicado! ¿Qué es eso de la... ¡Ah! ¡Aspecto! ¡Ah! ¡Aspecto! ¡Digo, digo! ¡Afecto! ¡Es muy fácil, Panchito! El afecto es el proceso de interacción social entre dos o más organismos en el cual uno de los individuos le demuestra simpatía, amor o cariño al otro. Por ejemplo, cuando un niño abraza a un perro. ¡Es un acto de afecto! ¡Ah! ¡Pero, tío Barney! ¡Es que se relaciona el afecto con la amistad! ¡Panchito! ¡Se relacionan porque la amistad es una forma afectiva entre dos o más individuos! Es decir, una relación donde se expresa afecto que está generalmente asociada a los amigos. También el afecto se considera sinónimo de la amistad. ¡Ahora sí entendí, tío Barney! ¡Entonces nuestra relación no es de amistad! ¡Eso es solo entre amigos! ¡Siempre la llamé mal! ¡No, Panchito! ¡Nuestra relación sí es de amistad! Existen diferentes tipos de amistad, porque depende del vínculo, ya que la amistad puede surgir entre distintas clases de vínculo como amigos, tíos y sobrinos, familiares, maestros y alumnos, parejas, etc. ¡Incluso puede ser entre una mascota y un ser humano, como te expliqué antes! ¡Aunque mayormente la amistad se asocia a los amigos! ¡Qué divertido! ¡Entonces ahora tendré una amistad con mi juguete favorito! ¡Y con el chocolate! ¡Y con mi cama! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué inteligente soy, tío Barney! ¡No, Panchito! ¡Es un proceso entre seres vivos! ¡De hecho, es uno de los vínculos más comunes que desarrollamos a lo largo de nuestras vidas! ¡Entonces eso quiere decir que hay amistades más largas y otras más cortas! ¿Verdad? ¡Correcto, Panchito! ¡Exactamente! Dependiendo de la duración, existen amistades más cercanas que otras. Unas pueden desarrollarse a los pocos minutos de conocerse, mientras que otras a los años. Igualmente, hay unas relaciones amistosas que se mantienen a largas distancias y otras que desaparecen. ¡Todo depende del interés de las personas involucradas por mantener la buena relación! ¿Y qué es lo más importante para mantener una buena amistad, tío Barney? ¿Debo comprarle algo a mi amigo Juan? ¡Oh, ya sé, ya sé! ¡Le llevaré el juego nuevo que me compraste! ¡Y unos dulces! ¡Y una cuerda de saltar! ¡Ah! ¡A él le gusta mucho! ¡Le encantará! ¡Sí! No, Panchito. Lo más importante para mantener una buena amistad no son las cosas materiales. Una buena amistad implica valores, tales como confianza, respeto, sinceridad, amor, lealtad, solidaridad, compromiso, empatía y muchos otros más. ¡Ok! ¡Ya entendí, tío Barney! Bien sea con amigos, mascotas o familiares, la amistad es una de las relaciones más importantes en nuestras vidas. Y por eso, debemos valorarla. Para mantenerla, debo aplicar todos los valores que me han enseñado en casa. Y así, todos los niños del mundo, seremos muy buenos amigos. Por eso, debemos hacer algo muy lindo y especial para celebrar el Día de la Amistad. Pero, ¿tienes alguna idea, tío Barney? Muy fácil, Panchito. Puedes hacer unas galletas y escribir el nombre de tus compañeros en ellas. ¡Sí, tío Barney! ¡Me gusta esa idea! ¡Muchas gracias! También podemos acompañar las galletas con cartas. ¡A mí me gusta dibujar! ¡Quedarán muy lindas! ¡Ya sé, ya sé! ¡Vamos a hacer muchas galletas! ¡De muchos sabores! ¡Y escribiremos los nombres de todos mis amigos! ¡Y haremos muchas cartas! ¡Y será buenísimo! ¡Ya verás! ¡Le demostraré a los amigos que los quiero mucho! ¡Pero, Panchito! ¡Déjame ayudarte! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Bueno, niños! ¡Ya me tengo que ir para ayudar a Panchito! ¿Cómo celebran ustedes el Día de la Amistad? ¡Escríbanme en los comentarios! ¡Díganle a mamá y papá que suban sus fotos! ¡Y nos etiqueten en las redes sociales para que yo las pueda ver! ¡Ahora me voy a ayudar a Panchito! ¡Panchito! ¡Panchito! ¿Dónde estás? ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!